Déjame tocar tu manto Jesús, mi amistad te sanaré A que me sané, a que me sané Ya llegó Jesús La noticia que vino a un buen lugar de felicidad Los enfermos que precisaban que empezaron pronto a llegar Y en aquel lugar lograron tocar Solo el bosque de Dios Déjame tocar tu manto, Jesús Déjame tocar tu manto Déjame tocar tu manto, Jesús Y al instante sanaré Déjame tocar tu manto, Jesús Déjame tocar tu manto Déjame tocar tu manto, Jesús Y al instante sanaré Su gloria Cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria Cubrió los cielos Y la tierra se llenó de su alabanza Y el desalcó Y el desalcó Cueco una luz Y allí estaba escondido su poder Su gloria Su gloria Cubrió los cielos Y el desalcó Cueco una luz Y el desalcó Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en Jesús Hay poder en la alabanza Y el desalcó Cueco una luz La luz brillante salía de tu mano Y el desalcó Fue como una luz Y allí estaba escondido su poder ¡Alau y adiós! ¡Alau y adiós! Como Jehová, que con su poder el mar abrió, que con su poder el mar abrió, oirán las naciones lo que hizo, que entrarán cuando vean sus prodigios, su pueblo lo dará, por la gloria le dará, y dirá quién, como Jehová, su pueblo lo dará, y dirá quién, quién, quién cómo Jehová, que con su poder el mar abrió, que con su poder el mar abrió, y dirá quién, 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 cómo Jehová, que con su poder el mar abrió, Su fuerza alabará y toda gloria elevará Y dirá quién, 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 como Jehová Su fuerza alabará y toda gloria elevará Y dirá quién, 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 como Jehová ¡Están huyendo los demonios! ¡Están huyendo los demonios! ¡Están huyendo los demonios! ¡Están huyendo los demonios! Su fuerza alabará, toda gloria le dará, mira quien quiere ver cómo se amará. Su fuerza alabará, toda gloria le dará, mira quien quiere ver cómo se amará. Oh, no ves que están cambiando todo, oh, no ves las cosas como están, tiempo de dolor y diferenciar. Tiempo de prioridad, tiempo de luchar, tiempo de estar firmes con valor. Levantemos las manos, pueblo del Señor, que Jesús vuelve a dar. Y aunque las tinieblas se han vendido sobre el duro, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para abandonar. Levantemos las manos, pueblo del Señor, que Jesús vuelve a dar. Levantemos las manos, pueblo del Señor. Y aunque las tinieblas se han vendido sobre el duro, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para abandonar. Levantemos las manos, pueblo del Señor, que Jesús vuelve a dar. Quien no habla lengua reciba el bautismo del Espíritu Santo Jesús está bautizando, reciba